Telefónica ha disparado un 118% su beneficio durante el primer trimestre de este año respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, hasta los 886 millones de euros. La multinacional española se ha beneficiado de una mayor eficiencia en la gestión y mejores tipos de cambios respecto a finales de 2020, aunque estos mantuvieron un notable impacto en las cuentas, al igual que el coronavirus. Por su parte, el beneficio operativo antes de amortizaciones fue de 3.410 millones de euros, con un incremento orgánico del 0,3% respecto al mismo periodo del año anterior debido a la reducción de los gastos operativos en un 9%. En cuanto a la facturación telefónica ingresó 10.340 millones de euros, un 9% menos que en el mismo periodo de 2020 y un 1,3% menos en términos orgánicos, lo que supone un descenso menor que en otros trimestres propiciado por las mismas razones, un impacto negativo de 754 millones de euros en los tipos de cambio y de 280 millones de euros por la pandemia. Entre las partidas positivas destaca un aumento de accesos de un 1,5% para llegar a 347,4 millones y el crecimiento del segmento de servicios digitales. El presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, ha señalado que los resultados reflejan el acierto del plan estratégico y la capacidad de ejecución de Telefónica para lograr un crecimiento sostenible y rentable impulsada por los servicios tecnológicos y el despliegue de las mejores redes y servicios. Payete ha asegurado que la compañía avanza en el cumplimiento de sus objetivos financieros para este año, sin descuidar su transformación a largo plazo. En cuanto a los accionistas, Telefónica entregará en junio los 0,15 euros restantes de su dividendo a cuenta a cargo de 2020, mientras que el dividendo de 2021 se pagará en diciembre y en julio de 2022, aunque lo deberá aprobar previamente la Junta de Accionistas.